... Hablemos un cachito en serio de lo que fue a decir ayer Javier Milley durante un poco más de media hora a esos 200 empresarios y ejecutivos de multinacionales que lo fueron a escuchar al foro del IEFA. Antes que Milley habían hablado varios empresarios sobre la necesidad de que queden plasmados por ley los cambios que este gobierno propone hacer en el marco para los negocios en la Argentina, de tal manera de que tengan seguridad jurídica las eventuales inversiones que sobre todo lleguen para sectores extractivos, para la minería y para los hidrocarburos. Había escuchando varios de los empresarios estadounidenses en los cuales estaban pensando Mark Stanley y la general Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, cuando dijeron en plena campaña el año pasado que querían que la dirigencia argentina se pusiera de acuerdo. Bueno, la dirigencia argentina no se puso de acuerdo, están todos peleados con todos, está todo roto en todas las instituciones del Estado, pero el que ganó fue Milley. Y Milley les quiere dar a esos empresarios las condiciones que ellos exigen para hacer esas inversiones. Como contrapartida, Milley está llevando adelante un ajuste que él mismo definió como el más grande de la historia de la humanidad. Y cuando habla de ajuste, habla de esto, escuchá. También echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos. Había gente cerca mío, yo estaba en tercera fila como les conté recién, que aplaudía cuando Milley decía, por ejemplo, que había dado de baja 200.000 programas sociales, programas de asistencia social a gente pobre. Es gente pobre que cobra 80 lucas a cambio de juntar la basura en una villa, de revolver un guiso en un comedor comunitario, de asistir a mujeres en situación de privación de mil cosas para que accedan a un esquema de planificación familiar, de procreación responsable. Gente que hace el bien y que cobra muy poco, bueno, y que se queda sin laburo. Lo mismo con la suspensión de las cooperativas que anunció así de sopetón esta mañana el vocero Manuel Adorni, que dicho sea de paso estaba ayer tras bambalinas ahí en el Four Seasons. Son crueldades que, por supuesto, están detrás de la mayor de todas las crueldades del ajuste, que es la licuación de las jubilaciones. Los jubilados pusieron la mitad de ese ajuste más grande de la historia de la humanidad del que se jacta Javier Milley. Ahora, lo notable es que Milley considera que este ajuste, que este recorte de salarios, que este recorte de jubilaciones, que este despido masivo de empleados públicos, que este aumento a dos veces y media del pan lactal, que este aumento a tres veces de la garrafa, que se fue de cuatro lucas, la de diez kilos cuando asumió Milley, a quince lucas, que es lo que vale hoy en cualquier barrio, mientras todos hablamos del tarifazo de gas a la clase media, que todo ese empobrecimiento, que toda esa enchotización de la vida se da en paralelo al entusiasmo tremendo, pocas veces visto que tiene el empresariado más concentrado, ese establishment, los que buscan hacer el negocio de sus vidas con Milley, por esta gestión que recién comienza. Y lo que sabe Milley, que le reconoce ese círculo rojo, que le reconoce ese capital concentrado, es que no le está temblando el pulso para hacer todo ese daño junto a tanta gente a la vez. Ayer canchereó incluso sobre eso en este tramito. Escucha. Concretamente, lo que estamos haciendo fue, entonces, obtener un resultado. La realidad es que si ustedes toman los dos primeros meses, que es equivalente a medio punto del PBI de superávit primario, eso anualizado serían seis puntos. Es decir, por lo tanto, digamos, hemos sobreajustado lo que necesitábamos, porque nosotros necesitábamos hacer solamente un ajuste de cinco puntos del PBI. Es muy gracioso porque hay muchos que hablan de que no es sustentable, que esto, que el otro, cuando decían que lo único que se podía hacer era que era imposible ajustar más que un punto el PBI. Bueno, nosotros ajustamos más de cinco. Pero claro, digo, eso implica dosis de coraje que otros no tienen. Es cierto lo que dice Milay. Hacer lo que está haciendo el gobierno requiere dosis de coraje que otros no tuvieron. Pero es un coraje para que las contratistas despidan a 200.000 obreros de la construcción, que se están quedando sin laburo por estas horas en las contratistas de obra pública. Es coraje para bajarles a los jubilados un 15% en tres meses la jubilación para que el gasto del Estado en jubilaciones y pensiones se comprima 40% en términos reales del bimestre inicial de 2023 al bimestre inicial de 2024, mientras en el mismo lapso el dinero para los pagos de la deuda, para los intereses de la deuda, se incrementa 12% en términos reales también, descontada la inflación. Es coraje para apretar a los de abajo mientras se les sonríe a los de arriba. Pero es coraje. Tiene razón, Milay. Es algo que antes gente que intentó hacer lo mismo que él o que piensa muy parecido a él como Mauricio Macri, no se animaron a hacer. La pregunta en todo caso es qué valor tiene ese coraje cuando es aplicado a los débiles con fuerza mientras se es débil con los fuertes. Yo no le veo mucho mérito, pero estén seguros que ayer en el Four Seasons, en ese salón había muchos que le ven y le ven un montón.